Muy buenas, hoy toca un juego con un trasfondo ecologista. Stan es un submarinista que lucha para superar una pérdida que le ha cambiado la vida y para aceptar un nuevo futuro. El aislamiento de las profundidades marinas es una representación del estado de su mente y en cuanto asume su soledad autoimpuesta, Stan comienza a experimentar extraños eventos bajo las olas. Empiezo Under the Waves. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Hay tres tipos de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan por el mar. Pase a cápsula 12. Cápsula 12 responde, ¿estás? Ahí están. Perdona. ¿Quién es? Ah, ahí está. Si hubiera sabido que el jefazo iba a recibirme, me habría puesto corbata. ¿Así me lo agradeces? Llevas lo último de la moda submarina de Unitrench. ¿Y quieres cambiarte? ¿Cómo estás, viejo? Viejo, sí, pero bien. Qué bien tenerte de vuelta. Creo que eres el único que se alegra. En fin, calibremos el traje, ¿te parece? Sería vergonzoso ahogarse el primer día de trabajo. Imagínate los titulares. El equipo preparó el oxígeno y el aislamiento. Muy bien. Felicita a la modista de mi parte. Ese no es un traje cualquiera. Tiene todo tipo de tecnología punta. Sí. Así habrá más cosas que puedan salir mal. Olvídalo. Seguro que estarás bien. Ahora revisaremos el micrófono del casco. Probando, probando. ¿Está encendido? Funcionando. ¿Qué te parece, chaval? ¿Listo para volver a las profundidades? No tienes ni idea. Vale. Igual que en la formación. Es muy sencilla. Ese es el espíritu. No te olvides de controlar el oxígeno y no fuerces el aislamiento. El mini submarino debería estar listo ya. Debería ver una gran puerta frente a ti. O al otro lado... Al otro lado está el garaje del bánker. Fácil como tropezar con un tronco. Vale. Estamos en la parte tutorial. Caminar, mirar alrededor. Abrir el HUD. Prefiero dejarlo así. Prefiero tener el mapa y el oxígeno. Y esto para caminar. Encuentra a Moon. Entra en el bánker. Hola, amigos. Vaya. Ha pasado mucho tiempo. ¿A quién le está saludando? A los peces le está saludando. ¿Qué es lo que está pasando? La puerta es enorme. Es enorme. Espera a ver el resto de este lugar. Deberías poder abrirla con la válvula de ahí. Entra en el bánker. Vale. Vamos allá. No sé si tendré mapa. Voy a entrar. Llega al hangar. ¿Tengo mapa? ¿No? Sí, tengo mapa. Vale. Tengo el mapa. Tengo la lista de misiones. Misiones principales. Misiones rutinarias. Misiones de fotografía. Y misiones completadas. Inventario. Tengo objetos. No se mueve. Ah, vale. Ya veo cómo va esto. Ya veo cómo va. Vale. No me dice qué son. Supongo que me dirá lo que son a medida que los vaya encontrando. Esto parece una mina. Esto parece luz química. Esto no sé lo que es. Parece una caja de herramientas. Combustible. Y esto tampoco sé lo que es. Vale. Tengo abajo recursos. Metal. Quizás de metal encontradas en el fondo marino cerca de un naufragio. Plástico. Objetos de plástico que se encuentran en zonas contaminadas. Suele acercarse a la superficie. Componentes. Varios objetos electrónicos desechados. Pueden usarse para crear nuevos objetos electrónicos. Carbón. Roca combustible encontrada en zonas contaminadas e industriales. Algas. Unas algas especiales que producen una gran cantidad de oxígeno. Se encuentran en los jardines de Unitrend. Geoda. Una roca semi hueca con cristales minerales en su interior. Suelen encontrarse en cuevas. Vale. Todo esto será para fabricar cosas. Y luego están los planos de creación. Las recetas. Que usarán los recursos para crear cosas. Tengo mejoras. Del traje. Que supongo que serán mejoras del casco. Mejoras de oxígeno. Como coleccionables, pegatinas y cintas de música. Ah, adornos. Filtros de fotografía. Ya está. ¿Qué más tengo aquí? Y un registro. Instrucciones del registro. Enhorabuena empleado. Como operario de mantenimiento submarino. Eres un miembro esencial de la familia en Unitrend. Tu bienestar es nuestra prioridad. Tras una investigación exhaustiva. Descubrimos. Que llevar un registro del día a día. Ayuda a mantener unas condiciones emocionales estables. Así te sentirás mejor. Vivirás mejor. Y trabajarás mejor. Te hemos proporcionado una libreta. No sé qué tiene que ver. Libreta con dos T's. Es como un nombre. Bueno, la R será nombre registrado. Marca registrada. De Unitrends. Para tus anotaciones diarias. Recuerda. Cuanto más personal sea la entrada. Más fortaleza mental conseguirás. Bienvenido a bordo. Jeremy Kreuz. Director de operaciones. El registro está sujeto al derecho marítimo internacional. Y es propiedad exclusiva de Unitrends. Tienes. El registro podría utilizarse para investigación y vigilancia. Registro diario en otras personales. Fauna. Objetos perdidos. Surf Rider Foundation. Y hasta aquí todo esto. Luego el mapa. Tenemos un zoom. y lo puedo mover. Vale. Lo que no veo es donde estoy. Parece que hay niveles también. Vale. Estos son niveles. Uno, dos. No, aquí pone dos niveles. Y esta será la entrada. Puede que esté aquí. Yo creo que estoy agotando el oxígeno. Justamente. A ver. Llegar al hangar. Yo medio tengo que saber dónde estoy. Parece un ascensor. Ascensor. Puede que esté... Bueno, aquí pone escalera. A no ser que... Esto... ¿Es un ascensor? Puede que esté aquí. Notas personales. Stanley Moray. Información personal. Mensaje de recursos humanos de Unitrench a Timothy Graham. Hemos probado... Aprobado tu solicitud más reciente. Aunque todavía no tengo muy claro a qué viene todo esto. Ese tipo, Stan Moray, se encuentra ahora bajo tu supervisión como operario submarino. Diviértete. Para bajar el ascensor. Esto es... Un trozo de metal. Vale, ya empezamos a recoger... Está aquí, ¿no? Recursos. Aquí está. Un trozo de metal. Oxígeno. Se está gastando oxígeno. Algo me dice que no puedo bajar. No lo he probado. Hmm. Shiny. Vale, otro trozo de metal. Pero creo que el camino es por aquí. Aquí dentro está más oscuro que fuera. Vaya, eso no está bien. Parece que ha saltado el fusible. Hace mucho que no había nadie aquí abajo. Espera un momento. Tengo a mantenimiento en la otra línea. ¿Estás ahí, chaval? Vas a tener que suministrar la energía manualmente. Dirígete a la sala del generador. Estoy seguro de que no... Puse que soy ingeniero en el currículum. Qué suerte. Unitrench ha diseñado las instalaciones de la manera más simple posible. Hay un par de generadores con palancas. Solo hay que encontrarlas. Tirar y voilà. Electricidad. ¿Qué mata? Si sale mal no pienso apagarlo de mi bolsillo. R para escanear. Vale, ahí tenemos un generador. La puerta está atascada. Debo activar los generadores. Aquí. Dice un par de palancas. Pero una. Vamos, solo es una. Solo es una. Vale, ahora sí, abre la puerta. Hecho. Ya hay electricidad. Llega al hangar. ¿Esto qué es? Más metal. Este sitio es enorme. Qué grande. Es el núcleo de los sistemas de alrededor. El garaje es la zona de las instalaciones. Es la puerta tras los ventiladores. Tengo un quemador hasta allí. Vas a tener quemador hasta allí. ¿Cuánto aire dices que tiene este traje? Suficiente. Si te quedas atascado mandaremos a un dron a por ti. Has recogido cosas peores. Has recogido o recogido no sé lo que ha dicho. Se queda todo registrado aquí. No se quedan registradas las conversaciones. Vale, me queda poco oxígeno. Tampoco sé dónde estoy. Aquí hay un símbolo de oxígeno. Puede que esté aquí. de toda esta zona. A ver. Pulsa F para nadar. Creo que estoy aquí. Tengo que llegar al otro lado. Vamos a hacerlo. Ah, mira. Recuerda que puedes ajustar la profundidad y la dirección. El traje es muy resistente. No te preocupes porque se hagan esos cuellos soportan más estrés de lo que tú soportarás jamás. Vale, puedo subir así pero bajar así. F para dejar de nadar. Y botón derecho creo que es para acelerar. Pero yo creo que debería conseguir oxígeno lo primero. y luego podría volver. Ahora le voy a estar aquí. Y esta es la puerta, es esta puerta que está aquí. vale, estoy en otra puerta. Espera ahí un momento. Eso es lo que RR es. Eso es lo que recursos humanos es que va muy rápido. Si hubiera un registro de las conversaciones un poco que ahora me dirá cómo abrir esa puerta. Vale, es el botón abierto para correr. ¿Está abierta ya? Vale, creo que ahora estoy en esta sala. Caminar se puede nadar. Es verdad. Es verdad. qué sentido tiene subir las escaleras y puedo ir así. Echa un vistazo por ahí. Botella de oxígeno. Siempre vas por delante. Se me había olvidado que estaban en la formación. Es impresionante, Tim. Reabastecimiento de oxígeno en el traje. No tienes ni idea de los quebraderos de cabeza que nos dieron hasta funcionar. coge la botella de oxígeno. Vale. Mantén pulsado Q para usar un objeto. ¿Me puedo llevar todas las botellas? Nunca se sabe cuándo la necesitaré. Sí, 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 sí. Si las puedo llevar todas, me las llevo todas. Lo que no sé es si luego se vuelven a rellenar de nuevo. Mantén pulsado Q para usar un objeto. ¿Y cómo cambio de objeto? Estos son botellas de oxígeno. Ahora la pregunta es ¿cómo selecciono un objeto u otro? ¿Qué teclas? Deberías probar ese oxígeno ya sabes ahora que estás en un entorno controlado me obliga es que claro estoy en el tutorial y me obliga a hacer todos los pasos y que tengo que gastar una de las botellas de oxígeno pero que no se te ocurra dejar la botella vacía por ahí es lo primero que ha hecho Unintracht lleva a cabo una operación de mínimo impacto y nunca se sabe si podría ser de utilidad contaminación de plásticos los plásticos son uno de los mayores peligros de nuestra época ah, ya entiendo lo de Surf Rider Foundation esto será una fundación para ecológica entonces todo lo que va a salir aquí será información de la contaminación del planeta y esto es contaminación de los plásticos los plásticos son uno de los mayores peligros de nuestra época las tortugas se quedan atascadas en los plásticos para latas las focas mueren ahogadas por los tapones de las botellas cada trozo de plástico es un asesino en potencia se estima que hay entre 75 y 200 millones de toneladas de plástico en los océanos Emma dice que hay casi 25 billones de partículas de microplásticos no pensaba que existiera números así de grandes ni siquiera puedo imaginar el daño que tanto plástico estará haciéndole a los océanos vale, pues cuando gasto una botella no recojo la botella para rellenarla de nuevo sino que la recojo como plástico que debería ser esto creo ah no, está aquí recursos plástico a lo mejor luego puedo fabricar una botella puedo salir tiene que ser por arriba buen trabajo de por ahí hasta el garaje me está dando un poco de claustrofobia espera está diciendo que no han puesto el papel de pared qué bonito nubes y pajaritos es relajante con quien está hablando qué gracioso vale vale, estoy he vuelto otra vez aquí pero por la parte de arriba supone que estaba aquí en el oxígeno he subido estoy por aquí arriba o quizá esté aquí no, estoy aquí en esta parte voy por este pasillo hacia la izquierda y ahora estoy aquí no sé lo que hay que esto que es que se puede electrocutar aquí ahí está Moon el orgullo de la flota de Unitrench ¿en serio? no es un trozo de chatarra pero será suficiente para ti gracias por carmar mi terrible ansiedad viejo es broma es de muy buena calidad ahora que eres un buceador oficial de Unitrench no escatimaremos en gastos en fin pensamos que podría serte útil tendrás que desconectar las pinzas primero evidentemente primero antes de nada a ver si hay cosas aquí sí contrato de empleo Stanley Moray edad 38 operario de mantenimiento submarino clase 3 historial cargo anterior buceador portuario clase 2 instalaciones de mantenimiento de Schorkhaven al firmar los documentos adjuntos el individuo nombrado anteriormente acepta llevar a cabo cualquier tarea requerida por su supervisor de Unitrench o por otro miembro de la junta asesora marítima de Unitrench el individuo nombrado anteriormente renuncia a sus derechos para emprender acciones legales contra la empresa en cuanto a carga de trabajo horarios trastornos médicos existentes trastornos médicos contraídos durante el tiempo de empleo lesiones fallecimiento negligencia industrial o despido ala básicamente te está vendiendo la empresa la empresa se reserva el derecho a modificar la tarifa y el método de remuneración con un plazo de aviso de una hora o sea te pueden directamente te dicen te vamos a pagar la mitad y ya está y tienes que aguantarse si el individuo nombrado anteriormente no cumple con estas condiciones la empresa se reserva el derecho de despedirlo sin aviso previo y a emprender las acciones legales pertinentes según las circunstancias del incumplimiento del contrato las conservaciones conversaciones con miembros del personal o entidades externas sobre la formación de un sindicato o grupo de negociación colectivo conlleva el despido sin previo aviso básicamente eres de la empresa eres un esclavo de la empresa ¿qué es esto? carbón esto también carbón no una cosa no sé nada es un robot de mantenimiento pero si le doy a la R me salen los objetos que puedo recoger sí mira dice cerradura me lo dice todo a lo mejor así no tengo por qué estar dando vueltas por la habitación mirando qué objetos puedo recoger y cuáles ¿no? oxígeno bajo yo creo que antes el oxígeno que cuando bajaba no se iba a gastar del todo el juego te permite llegar al tanque de oxígeno para recargar la primera vez y no se agota nunca pero ahora sí ahora que tengo las reservas de oxígeno ahora sí se va a agotar porque hay una estrella en el mapa es eso estoy perdiendo mucho tiempo ya no puedo salir pero es que no quiero perderme nada vale venga vamos allá hay que quitarle los ahí está hay que quitarle los ganchos hay que quitarle el primer seguro parece que tiene combustible hace mucho tiempo era buceador ¿fue aquí o...? este es el campo de entrenamiento para niños yo estaba en las profundidades abajo del todo en el sitio original tienes suerte de que no te necesitemos allí chaval va en serio o sea esto donde estoy es como una broma comparado con otro lugar que no sé si vamos a llegar hasta ahí hay botella de oxígeno ah claro la botella de oxígeno vacía plástico un montón de desechos plásticos que flotan en la superficie aquí son relativamente pequeños pero Emma me habló de una zona así en el atlántico que se extiende cientos de kilómetros cientos es difícil imaginarlo de hecho el año pasado ella decidió acudir a una protesta multitudinaria contra este tipo de contaminación junto a algunas ONG como Surfrider por supuesto que un gran grupo de ejecutivos del petróleo como Unitrench vale ya sabemos a lo que se dedica Unitrench estaba allí también acabaron enviando a sus fuerzas de seguridad privadas para disolver la manifestación mostrar imagen vale a ver como entra por arriba vale igual que en la formación vale esto es el tutorial ahora del submarino motor principal listo a ver las aletas y el timón rotores girando impresionante oye soy más que una cara bonita piensa que es como nadar pero más rápido y con un seguro a todo riesgo por si te estrellas contra algo ah pues no sale por arriba todo está en verde parece que todo va bien bien la puerta debería estar desbloqueada vamos allá aquí los controles cambian lo que antes era subir y bajar ahora es acelerar y frenar veo que la puerta funciona como debería una maravilla automática una cueva casi esperaba una gran revelación todo su tiempo chaval ya verás cuánta vida incluso aquí abajo ahora vamos a sacarte de esta cueva ya veremos cómo te llevamos a nuestro hogar me puedo bajar vale así cambia de vista ah puedo ver la vista interna la vista exterior así acelero y botón derecho bombardear aquí llaman bombardear ahí está ya te dije que era el momento puede ser hermoso eso es cierto venga ya es suficiente ahora debes ir debes poner rumbo al módulo vital ese trasto será tu hogar durante las próximas semanas puedes usar el sonar para comprobar tu posición así será más fácil más difícil que te pierdas ya lo veo voy hacia allá vale por aquí fue donde yo entré antes ya viendo la estrella a ver puedo llegar a la estrella pegatina ah las estrellas son pegatinas y puedo salir de alguna manera de salir de aquí debo volver a mi tarea no porque no puedo recoger nada creo que ahí hay metal y la pegatina también está ahí no puedo salir al menos no por ahora ya más adelante de ahí veo un ancla en el mapa veo un montón de cosas en el mapa el ancla podría ser un naufragio no ahogar voy a hacer caso ese debe ser el módulo vital parece un faro pero está en el fondo del océano ya un avión no puedo hacer nada seguro que más adelante puedo qué buena vista ves ese muelle de ahí nunca de ahí perfectamente aunque es posible que te cueste un poco atracar ve con calma no le prestes atención al dron está asignado a otra tarea esta tarea pero intenta no chocarte con él además no tenemos subir y bajar o sí vale esto es frenar lo que pone bombardear ahí realmente es frenar es que no hay un arriba y abajo ya está he podido atracar entraré ahora entendido ahora si sale vale puedo volver a entrar aquí hora del modo manual ahora si sale no 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 ¡Gracias! ...y un generador de oxígeno. Si entro ahí... ...me recarga el oxígeno. ¿Puedo quedarme de pie? No sirve de nada. No sé cómo entrar. Vale, creo que debería seguir... ...debería seguir lo que dice el tutorial. Al menos por ahora. Estoy en la esclusa. Estupendo, quítate el traje y llámame por radio cuando estés dentro. Voy a sentarme un momento. A ver... ...eso es todo. Tómate tu tiempo. Ha sido un día largo. Vale, gracias Tim. De nada, te veo dentro. Esto no está tan mal como esperaba. En realidad está bien. Bien. Acogedor. Contesta la llamada de Tim. ¿Esto es...? ¿Es el correcto? Oye, Tim. Por fin. Vale. Ahora viene la diversión. Pulsa el botón S del panel. ¿Es el interruptor de la luz? Ya verás. Nuevo usuario identificado. Stanley Moray, trabajador de nivel 3. Bienvenido a bordo. Stan, te presento a Mercury. Es nuevo en la familia de Unitread. ¿El ordenador habla? Más o menos. Merck es poco más que una calculadora. No esperes poder debatir el sentido de la vida con él ni nada de eso. Elegante. Te lo mereces, Stan. Es mejor para los empleados de Unitread. Lo mejor para los empleados. ¿Por qué parece que bromeas? Me ofende, chaval. Ahora que os conocéis, deberías poder entrar en todas las habitaciones. Habitaciones desbloqueadas. Te daré un momento para que conozcan las lujosas instalaciones. Te llamaré más tarde. Y de nada, por cierto. Yo empezaría por el almacén, para comprobar que tus cosas están intactas. Vale, aquí tenemos el otro mapa. Supongo que estaré aquí. Esta es la salida. Aquí es donde he dejado el mini submarino. Aquí es donde he contestado la llamada. Aquí está el ordenador. Por aquí estará la cocina. Y puede que el almacén sea este. Duchas. Y aquí estará la habitación. Pues vamos a ver cómo lo dijo. Vamos a empezar por el almacén. Ah, mira, lo hice ahí. Almacén. Vale, esto de aquí parece ser el almacén. Bien, esto será genial. Vale, tres nuevas misiones disponibles. En cuanto he recogido misiones de fotografía. En cuanto he recogido la cámara. Encontré una cámara en el módulo vital. Debería llevarla a dar una vuelta. Haz una foto de una tortuga laut. Haz una foto de un pulpo. Haz una foto de un tiburón azul. Haz una foto de una orca. De una ballena jorobada. De una ballena azul. De una foca. De un tiburón ballena. Y de un tiburón peregrino. Vale, pero ahora cómo se usa... A lo mejor hasta que no salga no puedo hacer nada. Cámara instantánea. Resistente al agua. Simplemente estaba aquí en el módulo. El antiguo inquilino debió de dejarla aquí. Porque está fabricada para fotografía submarina. Aún funciona. A Emma y a mí nos encantaba hacer fotos. A Pearl también. Vale, y ahora cómo se usa. A lo mejor hasta que no salga no puedo hacer nada. La foto es un coleccionable. Y aquí están las fotos. Tengo un máximo de 20 fotos. Y puedo borrarlas. R, entrar en modo fotografía. Vale, así como se hace una foto. A Emma le va a encantar. Ajustes. Se puede ajustar la lente. La inclinación. La apertura. El enfoque. Un filtro. Si borro la foto. Supongo que tendré. Exacto. Tengo libres los 20. O sea, no se gastan las fotos. Puedo tener fotos. 20 fotos a la vez. Pero no se gastan. Puedo hacer todas las que quiera. ¿Qué es esto? ¿Se ha encendido? ¿Se ha encendido? No sé lo que es. Creo que todo ha llegado bien. Gracias a Dios. Menos mal. Si les hubiera pasado algo... Debería colgarlos en algún momento. Sin hacer agujeros. Sin hacer agujeros. Sin hacer agujeros. Misión completada. ¿Qué misión he completado? El módulo vital es lo que he completado, vale. No hay ninguna misión nueva. No hay ninguna queja, haz lo que quieras el resto del día. Instálate y descansa. Que mañana empezarás a trabajar. Buenas noches. Probablemente debería contactar con Emma. Llama a Emma. Sí. Muy bien. Esto servirá. Sí. A la cocina. Se podría ver la televisión. El tiempo en la costa sigue muy calmado. Son buenas noticias para la regata local de mañana por la mañana. Ya verás que va a haber... Supongo que esta es mi única compañera aquí abajo. Estar aquí sin Emma, tardarle un tiempo en acostumbrarse. No me extrañaría nada que dijeran, va a venir un huracán o un tifón o algo chulo. Este trasto se ha atascado. Podría ser un problema. ¿Qué es eso? Por fin a que no se pueda ver. No se puede mirar a través de los caminales. No se ve nada. Parece sencillo. Tenemos el daño... No está tan mal. Después de todo lo que he pasado. Poner caras. ¿Cómo que poner...? Ah, mira. Me pone cara. No hay nada de privacidad. Menos mal que estoy solo. ¿Verdad? Genial, esto servirá. A ver, esto que... Vaya, un ordenador. Parece que no ha descalimado en gastos. Primero, el botón. Tim dijo que puedo llamar a Emma desde aquí. Vamos a sentar. Supongo que ahora soy responsable de vosotras. Pues sí, tienes que cuidar las plantas. Voy a llamar a Emma y después supongo que habrá que dormir. Tío, pero primero... Es más complicado que un teléfono, pero creo que está todo preparado. Creo que estamos bien para ir. Hola, soy Emma. Ahora mismo no estoy en casa, evidentemente. Así que ya sabes. Vaya. Hola, Emma. Hola, Emma. Soy Stan. Quiero decir, soy yo. Hola. He llegado bien. Lo que dijimos antes de irme, necesitas tu espacio, ¿no? Yo también, así que bueno. Aquí tengo espacio. En fin, Tim me ha dado un teléfono. Es el número que te di. Dice que las líneas ya deberían estar arregladas, pero... Dice que las líneas ya deberían estar arregladas, pero bueno, es un intrigue, así que nunca se sabe. Echo de menos lo nuestro. 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 Bueno, voy a conmigar, llámame. En fin, deberías irte a la cama. Debes... Debes irte a la cama. Entrada del diario, día 1. 26 del 3 del 79. Me han dicho que debo llevar un registro. Notas personales, problemas, cosas así. Por lo visto, ayuda a mantener unas condiciones emocionales estables. Les tomaré la palabra. La palabra. Este es mi segundo trabajo como buceador. El primero, viviendo en las profundidades. El módulo vital está muy bien. Hay un televisor. En serio, no sé qué escribir aquí. Supongo que me siento bien. Es agradable estar aislado. Lo necesitaba. Fin de la entrada. Yo supongo que... A dormir. Mañana será un día largo. Debería dormir. Debería dormir. ¿Qué? Vale, esto es una pesadilla, seguro. ¿Dónde estaba? ¿Estoy... Estaba... ¿Qué es esto? Vale, parece un faro al fondo, pero todo debajo del agua. ¿La carretera o un faro? Esto no está bien. Esto, ¿no? ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué está esto aquí? ¿De dónde ha salido esto? ¿Qué es eso? ¿Eso qué pasa? Ah, una ballena. Vale. Ah, ya hay un catalejo. Ahora, pongamos. No. No, no. 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 No, aquí no. No, aquí no. Vale, yo creo que él tuvo algún tipo de accidente de tráfico, ¿verdad? Día 2. Rutina, zona hogar 1. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué fue eso? El primer día aquí abajo y ya tengo pesadillas. Muchas gracias por esto, Tim. ¿Por qué no puedes dejarlo? Déjame ir. Buenos días, Stanley. Son las 7.32 de la mañana del martes. 27 de marzo. Espero que tengas un día productivo. ¿Tienes algo de café en esta chatarra? ¿Hay algún café en este rec? Comprobando. Sí, quedan 10 kilos de café instantáneo mañana feliz. Bien, pues vamos a la cocina. Prepara café, vamos a ver. Muy bien. A ver de qué eres capaz. No está mal. No, nada mal. Hay un mapa. Hay muchos detalles. Parece que el mapa de la zona es bueno. Parece que Tim me está llamando. Vamos, vamos. Buenos días, Tim. Buenos días, Tim. Ahí está. ¿Cómo ha ido la primera noche? Ha estado bien. Y todo esto del gigante del petróleo no funciona. Unitrench tiene futuro con los colchones. Solo lo mejor para unos pocos elegidos. ¿Estás listo para empezar el día? Estoy deseándolo. Estupendo. Ve al tablón de tareas que está a tu derecha. Ahí publicaremos las tareas diarias cada mañana. Así de fácil. Así de fácil. Te veo fuera. Vale, tablón. Muy bien. Parece muy sencilla, relativamente. ¿Y si no? Vale, se te explica. Vale, vamos a ver. Tenemos dos misiones rutinarias nuevas. Recoger 15 algas verdes. Se ha detectado una especie extraña en los jardines de algas. Dirige de allí y recoge las algas verdes. 15 algas. Una pequeña fuga. Los drones nos informan sobre una fuga cerca de la refinería. Encuéntrala y repárala. Encuentra la fuga. ¿Qué hay? Algo. No sé por qué aparece aquí. No, ya lo he mirado todo. No debería aparecer aquí nada. Si ya lo he mirado todo. Sigue diciendo misiones pendientes en el menú. Ah, vale. Las completadas. En Unitrench entendemos que es importante tener tiempo libre. Pasa el resto del día explorando tu nuevo hogar. Y despertador. Arriba es un nuevo día. Arriba. Claro, porque aquí no es de día. Es un nuevo día en la familia de Unitrench. Diviértete. Ya está. Ahora sí se eliminó el ruda. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionarla. Si le doy al espacio. Selecciono una. Y aparece aquí. Voy a salir. A ver si ahora me deja salir del mini submarino. Si no. Nunca te acostumbras a este salto. El micrófono parece funcionar. ¿O no? El agua salada es como el campo de pruebas más duro de la naturaleza. Solo todo se estropea aquí abajo. Solo es cuestión de tiempo. Bueno, al menos tenemos las vistas. Si quisieras apartarte un tiempo, no hay nada más apartado que esto. Es muy sereno. Podría perderme en este azul. Maravilloso. Mantente alerta. No te pierdas. Vale, a ver. Quiero probar una cosa. Si yo subo al mini submarino, ¿se me rellena el tanque de oxígeno? Sí. Es el búnker desde que empezó el juego. Hoy hay un montón de cosas. Ahora tengo que ver qué es cada cosa. Que es, por ejemplo, estas cosas blancas que son. Vale. Son... Sí, son lugares. Son construcciones. Sí, son construcciones. Voy a ir a donde estaba, a ver. Voy a ir a esa caja. Aquí. Ahora puedo salir. Ahora puedo salir. Un plano de creación. Perfecto. Ajá. Ajá. A ver. Danos de creación. Mejora de oxígeno. Aumenta la capacidad del tanque de oxígeno. Me sirve. Necesito 15. Creo que esto es plástico, ¿no? Sí. 15 de plástico, 10 de algas y 5 geodas, ¿no? Plástico. Unidad de combustible. Combustible. Metales. Yo creo que ya está. Sí. Ya se ha ido del mapa. Ya no sé de dónde he dejado el mini submarino. De hecho, con él... De hecho, con el submarino, ¿dónde está? Generador de oxígeno. Esta vez... No, ahí abre una manera de usar. Dime que al bajarme, no vuelve solo. No, no, es que está ahí el icono de... Creo que es de... No, es icono del mapa. No es del submarino. Está diciendo que el submarino... Vuelve solo. Vuelve solo. Vuelve solo. Si me bajo, vuelve solo. No, no está aquí. No vuelve solo, vale. Pues lo he perdido. Vale, voy a entrar para recargar oxígeno. Lo he perdido. Me he quedado sin mini submarino. ¿Vuelve again? Vale. Ahí está. Si vuelvo a entrar, el submarino vuelve a aparecer aquí. A ver, que no lo pierda de nuevo. Vale, quiero seguir recogiendo cosas porque quiero construir... Quiero construir este plano. Vale, todavía me queda. Algas no tengo ni una. Y geodas tampoco tengo ninguna. Vale, al avión. Voy a intentar no perderlo. A lo mejor lo dejé en alto. Puede ser que fuera eso, ¿eh? Que lo dejara muy arriba. Y no mire hacia arriba. Vale, no voy a cometer el mismo. Voy a dejar bajito. Espera, ¿tengo las llaves? Ah, sí, muy bien. Las llaves, dice. Seguro, seguro que estaba en alto. Me lo dejé muy alto y no mire. A ver, ¿qué tenemos? Componentes. Componentes también. Aquí abajo hay un avión. Es muy pequeño para ser comercial. Parece una avioneta perdida. Es pequeña, para dos personas. Nunca volvió a casa. Y las personas no están. Debería haber un esqueleto, un par de esqueletos ahí. No, no, no. Voy a manejar esto. Ah, ahora. Una guitarra. Me recuerda a mi vieja Blue Rit. Es un coleccionable. Una guitarra acústica antigua. Todavía se puede tocar. Vamos a ver. Metal. ¿Qué más? El submarino sigue ahí. Antes no lo perdí, sino que estaba arriba. Seguro, seguro. Metal. Ahí hay metal. Unidad de combustible y metal. Seguro. Metal por aquí. I can always put metal to use. Areas de jardinería. Areas de jardinería. Creo que el avión lo tengo todo. Ay, a esos tiburones le puedo sacar una foto. No puedo sacar una foto. Solo se puede sacar. Tiburón azul. Es una de las fotos que tenía el tiburón azul. No. No. Ballena y peregrino. Ballenazo. No está mal. Si pulso en fotógrafo 3, no me pone... está mal. Ay, ay, venga. Está raro. ¿Puedo entrar a la foca? Esto sí. Pero esto no. Ahora sí. Espero que los tiburones tomen. Me ataquen. Vale, el icono que veía allí era el del submarino. Fíjate, aquí estoy viendo una cosa. El submarino utiliza combustible. Ah, sí, cómo se hace la foca. Vale. Es ese punto azul que se mueve. Ahí veo algas en la capa. Algas. Mejilla de ventilación. Vale, voy a salir. Yo creo que ya no lo pierdo. Sé que el icono, cuál es el del mapa, y sé que puede estar más arriba de lo que yo creo. No pasa nada. Vale. Mejor. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tiene que servir para algo, sí, claro. ¿Ballena? Eso es una ballena, ¿dónde estás? No, 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 no. Es pegajoso. Vale, 10 algas de 15. Vale, creo que ya está. Una vez no lo pierdo. ¿Le parece ahí otro naufragio o ese es el del avión? Es otro. Plástico, plástico, kit de reparaciones, ancla, a ver. Un ancho. Un ancho. Un ancho. Un ancho. Un ancho. y de reparaciones no está aquí no está aquí mira, orcas, ¿no? si, orcas no era una de las que había que fotografiar ay, no puedo avanzar más no puedo alejarme mucho de donde estoy orcas entre todas las criaturas marinas las llamadas ballenas asesinas tienen que ser de las más impresionantes solo tienes que mirarlas son como delfines enormes con dientes afilados tan inteligentes como sus primos más pequeños son cazadoras tenibles en grupo las focas las focas de por aquí me dan pena porque siempre deben estar en alerta por si se les acercan estas molestas criaturas pero eso es precisamente el problema mucha de su comida ha muerto o se ha mudado a otro sitio es posible que sobreviva sin comida es imposible que sobreviva sin comida y si a eso añadimos que son susceptibles a la contaminación por plásticos el futuro es bastante incierto para estos depredadores y la foto de una orca hecho aunque es una foto horrible pero está granos de creación me interesa adorno 1 vaya hombre encima plano de creación y es un adorno carbón dios mío ¿sabe un intransk hay sitios como este? metales, componentes, más metales no creo que mucho de esto sobreviva a lo que Unitrend se está planeando no mucho ahí hay algo que era más metal vale, de esta parte a todo la raya no sé si la raya era una de las cosas que había que satografiar esto no está mal rayas rayas las rayas existen desde hace más de 150 millones de años son prácticamente tiburones pero planos aunque son muy hermosas es difícil no distraerse al ver un grupo de rayas deslizándose por el agua pero yo creo que esto no era una de las que había que solucionar hay metal ahí me he dejado atrás metal ah wait a time solid and useful vale ya he desaparecido del mapa eso significa que lo he recogido todo vale ¿qué más? ahora si sale ¿dónde estoy? instalaciones de Unitrench ancla negatina desechos plásticos el búnker de donde fui antes planos de creación vamos a ir por los planos y también debería ir rastro de petróleo también debería ir al área de jardinería seguramente donde estarán las algas ¿puedo seleccionar algo aquí? sí ¿puedo poner un marcador? y así es mucho más fácil no 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 Por aquí. ¿Qué me parece? Y me estoy alejando. Vale, es aquí arriba. Voy a quitarle el marcador. Qué raro, no me sale. Taque de hidrógeno. Esto será para recargar el mini submarino. Qué raro es. Una tortuga, sí, esta es una de las tortugas que tenía aquí. Tiene que fotografiar, perdón. Tortuga, creo que es esa. Tortuga Loud. Me encantan. Cuando era niño, mi habitación estaba llena de pósteres y peluches de tortugas. Cada una puede llegar a nadar 10.000 millas cada año. Es increíble. Quedan muchas menos de las que había antes. La pesca industrial y la ingesta de plásticos las están matando desde dentro. Duele pensar. Pues como no he conseguido eso, pues me voy. Es que no sé dónde estará. Mira, se está gastando el combustible. Ahí no, no quería hacer eso. A ver, el tanque de hidrógeno, si me acerco a él. Por aquí parece que hay plástico. Otro es perdido. Otro es perdido. Unos de toda. Unos de todo. Unos de todo. Informe de exploración. Comienzo del informe, las ondas no han encontrado casi nada ahí abajo Un montón de cavernas vacías con ligera presencia de recursos Pero no merece la pena instalar una perforadora El maldito trasto se estropeó antes de terminar de escanear Pero creo que podemos descartar este sitio Seguimos Nota personal Esta región parece un queso suizo, está lleno de cuevas No hay nada más peligroso para un buceador Pero por algún motivo me siento atraído por ellas Siento que son seguras O al menos son fascinantes Y están llenas de geodas Ah, geodas, me interesan Las cuevas están llenas de geodas Y están llenas de geodas que son por lo visto muy útiles Para crear los suministros que debería recibir de parte de Unitrend Pero he tenido que crear por mí mismo Son unos tacaños Aquí tenemos Y por un azul es uno, mira, lo tenemos aquí Ah, me acabo de gastar Antes de usar esto, tengo que mirar a ver que estoy seleccionando Acabo de gastar combustible tontamente Y bruno azul Son unos animales muy bellos Son brillantes y elegantes Y dan un poco de miedo Aunque Hay mucho de lo que asustarse Aunque no hay mucho de lo que asustarse Pese a lo que se ve en algunas películas Solo existen unos 10 incidentes registrados De mordiscos de estas criaturas Afortunadamente no están en peligro de extinción Aunque tampoco les va demasiado bien Todavía es muy popular pescarlos por su carne Y sobre todo por sus aletas Había un... Ah, mira Y las tortugas también Las rayas Y la orca ¿Puedo entrar aquí en el búnker de hidrógeno? No Don't you run off now Es que puedo Vale, pero está aquí No puedo hacer nada más Ay, 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 ay Ay, que me quedo encerrado No Tienen que poder abrir Las rejillas de ventilación Let's go Dentro hay cama Espérate Está roto Está roto Puedo entrar por aquí Ah, sí Ah, sí Se puede entrar por un lado Algas Carbón Ah, natural resources Oh, estoy dentro del búnker Vale, entonces desde dentro Se puede abrir la puerta Dispensador de botellas de oxígeno Me la voy a llevar toda Helping oxygen Aplausos Un salario Aplausos ¡Mamá! ¡Mamá, tengo que estar de pie! ¡Mamá, tengo que estar de pie! ¡Mamá! 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 Pues, Unitrench Vamos, estamos trabajando Entonces, ¿para quién estamos trabajando? Para Unitrench, ¿no? Aquí hay algo que no logro entender No sé si es que se está... Vamos a descubrir que él se ha... A... trabajen Unitrench para intentar desenmascararla y hacer público todo lo que estás haciendo. Nada más. Dispensador de oxígeno. No, estoy. Dará tiempo a llegar y no tener que gastar una botella de oxígeno. A ver, ¿dónde estás? Buenísimo. Pero raro que los tanques de hidrógeno no los pueda utilizar. ¿Y aquí? ¿Qué hacer? Podría ir aquí y luego aquí a esta zona. Podría terminar. Mira, aquí hay cofre. Hasta ahora los tiburones no me atacan. Por eso no les estoy haciendo caso, pero no extrañaría que me atacaran, ¿eh? un coleccionable. Vale, más oxígeno. Tengo límite. Vale, tengo 10 botellas de oxígeno. Por ahora no me he dicho que no. A lo mejor 99 es el límite. Eddie. El motor de un avión. Ahora hay recoger los plásticos que están aquí. No, 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 no. Voy a ir con el niño submarino, está muy alto. No sé dónde están los plásticos, no sé si están arriba. Arriba hay algo, pero no es ese. No son los plásticos que tenía marcado. Un hombre es el tránsito, otro hombre es el tránsito. El tránsito, otro hombre es el tránsito. Un hombre es el tránsito, otro hombre es el tránsito. ¡Ballena jorobada! Siempre que pienso en una ballena me suele venir a la mente una de estas. Son unas criaturas hermosas. Solo sentir su presencia parece ser un rito de transición y su canto. Se les puede oír a más de 10 kilómetros de distancia y a veces puede durar horas. También fueron las víctimas principales de la industria ballenera. Afortunadamente eso ya ha pasado, en su mayor parte. Pero todavía están amenazadas por los microplásticos y la contaminación acústica. Un estudio reciente confirma que las ballenas jorobadas llevan casi 30.000 toneladas de carbono a las profundidades. Llevan siglos llevándoselo desde la atmósfera. Por supuesto, cuantas menos queden, menos carbono podrán reciclar. Vale, así sí que son plásticos, ¿eh? Vale, vale, ahora ya entiendo. Cuando vea una cosa que no está en el suelo, me pasa lo mismo que con el mini submarino antes. Puede que esté flotando. No tiene por qué estar en el suelo. Ya estamos en la superficie, ¿eh? Puede subir, se puede subir a la superficie. Másste, dice que se puede. No, se queda aquí ¡Oh, qué pena! No deja subir a la superficie. Lo que pasa es que, entre todo esto, no todo se puede coger, pero hay cosas que sí. Lime, fizz. Ahí. ¿Paste el botón? No. 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 Seguramente me faltará Mirai hay uno Bueno, lo voy a dejar, porque yo creo que plástico usted, que hoy ya vendré Pegatina, a ver la pegatina Time to go manual Pegatina encontrada Sirve para personalizar un traje de buzo, donde me puedo poner la pegatina de un calamar Hmm, metal Ah, this'll work Vale, algo más Vale, necesitaría más algas, y sobre todo la geodra Vale, debería ir aquí Y luego aquí hay alga Instalación de uno, y hay componentes No, no me gusta Un equipo impresionante. ¿Equipo de qué? ¿Para qué sirve esto? Cuidado con esto. ¿A nadie le importa lo que Unitren está haciendo aquí? Ni el desastre este. Generador de pared AR. Autocar. ¿Hay un autobús ahí? ¿Para qué? ¿Qué hace un autobús ahí? Lo lógico, si estamos cerca de la orilla, vale. Puede que un barco... Esta hubiera llevando el autobús este y se hubiera caído. Vale, metal, kit de reparaciones, plástico. Y espero que el depósito estuviera vacío cuando llegó. Vale, un kit de reparación. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Una muñeca Hula? Estás muy lejos de casa. Es un coleccionable. Una figura que baila el Hula. Calma. ¿De dónde viene todo esto? ¿Sabes? Esto me pone triste. Tirado al mar como si fuera un vertedero. Como los océanos son un lugar de dumping. Los luces están todos verdes, listos para ir. Vale, esto es nuevo. El muelle. Voy a ir a la pegatina y después ir a los escombros. Y luego ir al muelle. ¿Este es el muelle de donde salí? No, verdad. No, salí de aquí, del módulo vital. Ese es otro sitio. Esto, esto de petróleo. Eso no lo he visto todavía. Mira. Van a ver la pegatina. Está allí. Pero que todo esto sirve para algo. Bueno, las pegatinas no. Pero... El metal y todo eso. Voy allí que lo use. ¿Pegatina de qué? De una explosión nuclear. Esa me gusta. Eddie. Una moto. Está un poco lejos de la carretera, me temo. No hay. Cuidado ahí. Bueno... Ahora... Sí. Ahí es lo que es. Aquí ya lo hace como lo. ¿Hay algas? ¿Esto es tu tubería? ¿Con broja de qué? Ojalá tubería que se ha hundido, ¿no? Misión completada es una, es la de las quince algas. ¿Puedo usar esto para... ... hacer algo? Vale, ¿cuál era la otra? Ah, la fuga. ¡Viva! 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 Puede ser que ahí es donde tengo que ir para la fuga. Mira, voy a seleccionar la fuga. Ah, ¿qué haré? Venga, va a ser ahí. No, la fuga está mucho más. Esto es una baliza. Mira, una foca. Creo que la foca era una de las cosas que había que fumar. No, es una composición en esa. Fuga, juguetonas, elegantes y curiosas. Así suelen ser las focas. Nunca me canso de bucear con ellas. Sobre todo con... ¿J0? ¿Qué J0? Son muy entretenidas. Y además parecen interesantes. Interesarse mucho por los humanos cuando se los encuentran. En realidad es una curiosidad peligrosa. Afortunadamente las focas ya no están en peligro de extinción desde que muchos países prohibieron su caza. Pero en estas aguas hay muchas menos de las que debería haber. Vale, ¿qué hay aquí importante? Parte de componentes, plástico. Hay un muelle. Ah, que puedo enganchar el... El minisubmarino se puede enganchar ahí. No sé para qué, pero ahora lo engancharé. La baliza. Un cansador de oxígeno. ¿Veis por qué el último no lo puedo...? No me lo puedo llevar. ¿Por qué...? Y de reparación. A mí me lo llevo. A mí me lo llevo. Ahora. Tenía que estar nadado. Algo que me falte. Componentes aquí. Un transitor. Tal vez. Un transitor. Tal vez. Un transitor. A ver qué hace. A ver qué hace. Vale, puede ser para repararlo. Se engancha. Sí. nada, no veo que nada, a lo mejor a ver, voy a probar una cosa y se recarga de combustible, ya está voy a quitar el ¿por qué no puedo quitar esto? no lo puedo quitar no puedo volver a jugar, ¿por qué? oh, venga ya no me devuelve al juego pues tendría que cerrar y volver a entrar vale, no sé dónde me he dejado, he vuelto a cargar me ha dejado, me ha vuelto a las instalaciones no da igual, de todas formas me iba a dirigir hacia ahí voy a ir a las instalaciones de Unitrens, que creo que tendría que ir ahí la fuga está cerca esto debería solucionarlo, solo ha caído la señal, no debes preocuparte, no sé de qué están hablando sé que todo me concierne, pero pudiste contactar con Emma no, lo intenté, pero estaba afuera va todo bien pues, no le pareció bien que viniera aquí abajo como siempre tan comprometida con el medio ambiente como siempre bueno, sí, ya lo entiendo, totalmente vale por eso se han peleado por eso se han peleado solo es que me alegro de que siga contigo sí, ya veremos vale, la mujer o novia o lo que sea Emma parece que es activista de la naturaleza y claro, Unitrens lo que quiere es petróleo uy, oxígeno bajó y ella se ha enfadado para que trabaje por trabajar con Unitrens ahí entramos para recargar oxígeno está conscienciando год Vale, ya menos llevamos todo. Ahora sí que debería ir... ¡A la fuga! 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 Esa es de coche. Tanto bus, una moto, un coche... No sé cómo llegó todo eso hasta aquí. ¿Qué te parece todo esto? Es bastante diferente a bucear. Sí, está bien. La última vez era agradable, pero esto parece ser algo serio. Así es, no hay nada igual. Seguro que era distinto cuando empezaste. Apenas lo reconocería. Ten en cuenta que salíamos de barco en aquel entonces. De la trainera de pesca al mantenimiento de las profundidades. Era igual que el lejano este. Unitrench necesitaba... ¡Uff! Va muy rápido. Suena familiar. De verdad. Creo que antes tenía uno de estos. Y otra moto, y otra moto, otro coche. De verdad. Corte de arrección. ¡Corte de arrección! De verdad. ¡Corte de arrección! Sí, ya está, hombre. ¡Hola, chicas! Vale, la fuga está ahí. Hay una fuga aquí, Tim. Hay algo que sale de una tubería. Y lo confirmo por aquí. Sale de la refinería. Es algo horrible. Vale. No te preocupes. Sigue la tubería hasta que llegas al controlador de flujo. Eso debería pararlo. Vale, vamos a ir a la tubería. La empresa nos ha estado presionando sobre el sistema últimamente. Hay más demanda que no. Publicaciones modernas, demanda de los consumidores, guerras, cosas. Eso significa que podría haber más fuga. Ya sabes. De esas pequeñas que aparecen por todas partes. Mantente alerta. O sea, que esta no es la única fuga que vamos a encontrar. O sea, la tubería la he perdido. Da la vuelta por aquí. Y hay aquí otra fuga. Vale. Se puede hacer algo con la fuga. No puedo examinarlo. No puedo hacer nada. Gracias a Dios por los sistemas de calentamiento internos. La tubería entra en la cueva. Puede que haya geodas aquí. Es ahí, la válvula estará adentro. Un trozo de carbón. Lo parece una alcantarilla. El agua está asquerosa. Y habrá que cerrar esto. Esperemos que baste con esto. Misión completa. La fuga no está reparada. Pero ha dejado de gotear. Excelente. Estoy seguro de que los pececillos de los alrededores te lo agradecerán. Ahora vuelve al módulo vital de momento. No queremos que hagas demasiado... ¿Ahora qué? Tim. Tim. ¿Estás? Se ha perdido la conexión. Vale. La conexión. Vamos a volver. Creo que estamos de vuelta. Perdona. Suele pasar a veces. Ahora, herramientas. Hablemos de las herramientas. Hay una mesa de creación en el almacén que acabo de activar. Sí, la vi antes. Es un trasto interesante. Normalmente habríamos preparado los planos básicos. Pero vamos con un poco de retraso. Voy a recogerlo, ¿vale? Llega el módulo vital. Esto es para construir algo. Central de control de dron. A ver, si llego al módulo vital... ¿Dónde está? Ah. Llego al módulo vital. Se recarga el submarino. Técnica. Llego al módulo vital. y hay planos por todas partes, estos planos no estaban aquí antes, encuentra planos de creación, tres planos, hay que encontrarlo. Yo creo que debería, por si acaso, debería aparcar el submarino, engancharlo ahí. Bueno, espera, tengo la llave, bueno, esto es lo mismo de siempre, siempre dice la frasecilla, parece que se recarga, cuando se pongo ahí, hay plástico, hay metal, engancharlo. Enganchhoz. Utilita. Planos. Datos corruptos. La receta del kit de reparaciones Ya tengo kit de reparaciones Adorno Y la mejora de oxígeno Que es lo que más me interesa Pero Todavía no sé dónde está la geoda Botella de oxígeno Vale, pero tengo un montón de botellas ya Así que por ahora no voy a malgastar Ni el plástico Ni la salga Notas personales Stanley Murray Segundo cargo del empleado de UT Turno estándar De cuatro semanas Zona Hogar 1 Proyecto del Mar del Norte Estamos en el Mar del Norte ¿Cómo han llegado aquí el autobús Y las motos y todo eso? No tengo ni idea de por qué tengo mi propia entrada en el registro Al fin y al cabo es mi registro Es cierto que es la segunda vez que trabajo para Unitrend También la segunda vez bajo las órdenes de Tim Graham La primera vez fue como buceador portuario Haciendo tareas básicas de mantenimiento Y ahora, en fin Ahora estoy aquí abajo en las profundidades azules Vine aquí abajo porque me hacía falta el dinero Y el espacio Y el tiempo Debería alejarme de mi vida Falta un plano Está allí El Pheginy Trench Just got them Unidad de combustible Vale, pues ya tengo oxígeno y combustible Petróleo para las unidades de transporte de personas Se usa para recargar El aumento de velocidad De tu submarino personal Por ahora tampoco hace mucha falta Pero sí que me interesa El plano que no recogí antes Ah, se me escapó La voy a buscarla Ah, sí, aquí Voy a intentar encontrar ese Antes de volver Tampoco está tan lejos El submarino está totalmente recargado De combustible De combustible La verdad Toda esta No Toda esta Sopa, una marsopa, tenía que fotografiar o no. No, disculpa. Vale, es aquí. No, disculpa. No, disculpa. No, disculpa. No, disculpa. Sigo sin verlo, eh. A no ser que estén en una cueva o algo así. No, disculpa. 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 Este lugar es una caverna, vale, 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 eh, primero voy a intentar llegar al submarino. Vale, lo voy a intentar entrar en la cueva, ¿podrá? Habrá ahí, eh, las geodas estarán ahí. Quiero entrar con el submarino, o mejor se atasca adentro. Pero bueno, los pongo aquí cerca, por si necesito oxígeno. Dando vuelta. El pulpo se ha vuelto loco. Ah, mira, el plano está aquí. Sí, en la cueva. ¿Y una geoda? ¿Cuántos geodas necesitaba para hacer la ampliación de oxígeno? ¿5 o 6? No me acuerdo. ¿5 o 6? Mejora de oxígeno y la mejora de combustible, que necesito otras 5 geodas. Mejora de oxígeno, 5 geodas. Porque algas tengo un montón. Plásticos también. Y la mejora de combustible, otras 5 geodas. Pues necesito 10. Ya, ya, no puedo salir otra vez. No, no puede ser, pero ¿por qué? No puedo salir. Hubiera un botón aquí que pusiera salir, a lo mejor con el botón sí funciona. Enma Sorcha. Enma, ¿por dónde empiezo? Es fuerte de una manera que no consigo imaginar. Centrada, decidida y es extremadamente inteligente. Me deja a la altura del betún en muchos aspectos. No tengo ni idea de qué he hecho para merecerlo. Últimamente hemos pasado malos momentos por circunstancias fuera de nuestro control. Pero lo superaremos. Siempre lo hacemos. Ah. ¿No será que no me dejaba salir porque no había... Es obligatorio leer lo que te estaba diciendo? Si hay algo aquí marcado para leer, tengo que leerlo obligatoriamente. Si no, no me deja salir o algo así. No tiene sentido. Vale. Más geodas necesito. Ahí hay más. Sigue ahí dando vueltas. Pfff. 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 ¿Por qué hay otro? A ver, creo, 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 creo que hay otros cinco aquí. Con la luz no lo veo, pero al menos cinco hay. Ocho, nueve, me faltaría una geoda más. Ahí hay más. Ahí hay más. Ahí al menos hay una. Ahí hay más. Me la llevaré. Ah, una geoda. Definitivo de crafting potencial. Vale, 13 geodas. Creo que aquí no hay más. Ah, vale, vale. Se refiere a esto. Tengo que volver. Vale, ya de paso, ya que tengo que fabricar cosas, ya fabrico todo lo que pueda. A otra salida. Uy, el oxígeno. Tengo que volver. Con la mejora de oxígeno, tardará mucho más. Las luces están verdes, listos para ir. Vale, ahora sí. Volvemos. No. 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 A marca como si hubieran más planos. diría que ya los había recarga de combustible me voy a llevar los planos que hay aquí en este plano ya me lo lleve y lo marca como si estuviera ahí pero no está no está los tres planos del de la misión no están entrar en la cámara y a ver fabricaré lo que necesito busca la mesa de creación Faltan tres consumibles por descubrir. Puedo crear botella de oxígeno, kit de reparaciones y unidad de combustible. Y tres cosas más que no he descubierto. Y puedo mejorar la mejora de combustible 1 y la mejora de oxígeno. Y tres cosas más que no he descubierto. Puedo crear adornos con el plástico. Voy a crear... ¡Ay! Me hace falta carbón. Puedo crear la mejora de oxígeno, pero no la de combustible porque me hace falta dos más de carbón. Eso por no mirar. Vale, creamos el objeto. Debería decírselo a ti. Llama a ti. Esto aparece por alguna parte la mejora del oxígeno. Baliza. Emite una señal constante. Puede usarse para marcar lugares importantes o zonas de interés. Y tengo una. Aquí están las mejoras. Aumenta la capacidad del tanque de oxígeno. Aquí está la guitarra. Qué buen descubrimiento, sin duda. Hace que este lugar sea más acogedor. Familia. Así me gusta. Desechos que puedo usar de verdad. Parece que la funda estaba sellada, lo que convierte a este modelo en uno muy valioso. O a su dueño en un obsesionado de la limpieza. En cualquier caso, ahora tengo un nuevo pasatiempo. Y la cámara que ya la hemos visto antes. Debería deshacer el equipaje. Vamos a llamar a Tim. Tim, soy oficialmente un maestro del reciclaje. Es una buena manera de reutilizar toda esa basura. Ahora intentemos encontrar de dónde vienen los errores de comunicación. Necesito que revises las señales de la zona de aquí fuera. Sigue el marcador. Vale, puedo hacerlo. Cambio y corto. Pues nada, el sistema de comunicaciones. A arreglarlo. Revisa la antena. Dar los mapas de fuera. Ya de paso, a ver si encuentro carbón. Vamos. Vale, siguen apareciendo... Sí, los planos siguen estando acá. Ahí va apareciendo como que hay planos, pero no los hay. Vale, ahora la barra de oxígeno es más grande. Ven, a ver, algún sitio... Bueno, aquí hay planos. Bueno, pone cofre, no pone planos. Y aquí sí, aquí sí que pone planos. Barco, cofre... Cerca del petróleo, de los rastros de petróleo, había carbón antes. A lo mejor ahora también. Voy a buscar ahí. La antena es esta antena. Cuando hay que irse muy lejos. Muy bien. Ya llegan los informes. Sí, mantenimiento tenía razón. Es un problema de la antena. Stan, necesito que revises los cables. Vale, voy hacia allá. Encuentro la antena que no funciona. Está en la antena. ¡Mira, a mí me quedan! Es un problema de la antena que no me va a buscar, ¿no? ¡Sí! ¡Mira de saque de tu barra! ¡No! ¡Voy a ir primero a... Voy a ir primero a ver si encuentro el carbón. Está cerca de la pegatina. El área de las antenas está aquí, cerca de la pegatina. Ese de cruzara. Me gusta el calamar. Un plástico. Tiene que haber una cueva aquí. Ah, vale. Es esto. Lo puedo atravesar. El petroleo que está ahí como medio flotando. Ah, no puedo entrar ahí. La más adelante pueda... De alguna manera puedo entrar ahí dentro. O a lo mejor, a ver. No, no creo que haya otro sitio por donde entrar. Bueno, voy a ir a lo de las antenas. Decía... Bien, área de las antenas. Los metros que vienen ahí dentro. Pienso, en los metros de la cabeza. Sí, es un equipo. No se percibo. O vienen a los metros de laera. Cierro aquí, no se percibo. Miren a los metros de la mañana. Veis, ahi, pero no se percibo. No, no, no se percibo. No es un pie. No hay niña niña, niña 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 niña. Vale, son estas antenas Habrá que mirarlas una Anten pulsado ¿Dónde he hecho para fijar el marcador? Ah, mira tú Aquí no hay ningún problema Sistema de comunicaciones Toda esta zona está llena de sistemas de comunicación Durante la formación Dedicaron un día entero al uso y mantenimiento del sistema Es impresionante Es el primero de este tipo en el mundo Y usa todo tipo de tecnología específica Para evitar que nadie pierda el contacto Con las oficinas centrales De hecho, insistieron mucho Sobre su fiabilidad Lo cual es raro teniendo en cuenta que estaban muy interesados En que aprendiéramos Los procedimientos de emergencia En memoria Es preocupante Vale, vamos a por la otra Antena La que está ahí Esta también está bien Es esta Tim, estoy en la antena Hay algo que no está bien Bueno, está llena de alga Vale, la conectaré a la radio A ver si descubres qué ha pasado Entendido Encuentra lo que ha causado el daño ¿Será la salca gigante que tiene encima? Sonada de impacto Parece que algo se chocó contra ella Algo pesado La cadena gigante El ancla, ¿verdad? Si seguimos por aquí Encuentraremos un ancla Ha sido la cadena Vale, pero ¿qué quiere que siga? Bueno, entonces Si es lo que quiere es que siga el ancla Voy a usar el submarino Porque si no No sé dónde Acaba esto Viene que acabar en un barco, ¿no? Aquí vamos O en un ancla gigante Mira, ahí está el barco Barco de vapor No puede ser que este barco tan pequeño Tenga una cadena tan grande Bueno, ya que estoy aquí Shiny Y plástico Bueno, lo que a mí me interesa ahora Que es el carbón Y esto va a funcionar Una escafandra antigua Le ha dado un buen susto Un coleccionario Equipo de buceo antiguo ¿De dónde viste? Es como un tubo Es un revolcador Que hace en el océano Que raro Aquí hay cosas que no deberían estar Otro naufragio Este lugar parece un cementerio Le parece raro que un remolcador esté aquí Pero que un autobús Un montón de coches Y un montón de motos Eso no le parece raro Yo creo que esto no tiene nada que ver con la cadena Lo han estropeado Sí, de carbón, mira Un poco de carbón Todos de carbón Parece petróleo Un pasto de petróleo Ha sido un petrolero lo que ha provocado esto Cadena gigante No, esto lleva aquí bastante tiempo Esto no es lo que ha provocado entonces No, esto es lo que ha roto la antena Seguro Un montón de electrónicos Ahí estás No tienes muy buena pinta Drones estropeados Estos drones dan muchos problemas No merece la pena Contamina mucho la zona Apenas consiguen acabar una tarea Antes de necesitar una recarga Y se estropean constantemente Quizá deberían construir un drone Para reparar los otros drones Pues sí Tim, me he encontrado un drone Parece que se metió en el petróleo De algún modo Está cubierto de él Eso no es normal Aunque bien es cierto Que ha pasado varias veces últimamente Solo lo mencionaré a los de arriba Pero no se... No les conoce por responder Entra en el módulo vital O sea, era esto Era el drone ¿Qué se estrelló? ¿Alguna vez piensas en tu padre? ¿A qué ha venido eso? No lo sé Creo que es cosa de la edad La semana pasada estuve en la plataforma Y vi todos esos traineras Me recordaron a tu padre y a mí Lanzando las redes ahí fuera Eran buenos tiempos Sí, a veces pienso en él A veces Vale Comete el resto del día libre, chaval Y que no se te olvide rellenar el registro Es importante Hasta mañana Vale Vale, yo quiero Una, ¿no? Una Eh, me falta Una de carbón Yo no quiero irme sin el carbón Ahí hay carbón Pegatina Pegatina 2 Y ya está Ahora sí puedo volver Ahora sí puedo volver Vale Estos son los planos que antes no encontré Vale, estos son los planos que antes no encontré No, es el mismo sitio Ah, sí que lo encontré Está bien una cueva Y este va a ser lo mío A la vuelta Hoy no hay una cueva 2 2 1 2 2 3 2 3 3 vers T Si no aparece, verá porque está eso, está dentro de una cueva. Finalmente, a la casa de la casa. No te lo haré nada, ¿verdad? Menudo día he tenido. No suenan todos tan largos, ¿verdad? Entrada del diario. El primer día de trabajo real. Tareas básicas de mantenimiento, fugas, reparaciones... Yo lo había visto todo en la formación. Notas personales. Hay mucho silencio aquí abajo. Cuando la tele está apagada, solo se oye la corriente y el chirrito de los discos duros de Mercury. O lo que sea. Es agradable. Volver aquí fue una decisión, una buena decisión. Vale, primero... ¿Puedo tener suficiente para poner algo juntos? Voy a crear la mejora de combustible. ¿Aquí hay algo? ¿Cómo se quedan las pegatinas aquí? Tenemos modo fotografía, tenemos adornos, que es un barquito de plástico. Pero no veo ningún sitio donde crear... Donde crear... Las pegatinas. Mira, aquí está el casco de buzo. Sí. Las cintas. ¿Dónde se supone que se vacía esto? Me imagino. ¿Podría llamar? Ah, mira, aquí está la muñeca. ¿Qué baila? Hubo un tiempo en el que estas cosas estaban por todas partes. A la vez que te montabas en un taxi, había un 60% de probabilidad de encontrar allí una de estas chicas de Tahiti. Bailando en el salpicadero. Es bastante inapropiado, en mi opinión. Me alegro de que se hayan pasado de moda. Yo creo que a dormir ya. Buenas noches. Ahora tendré otra pesadilla. Me alegro de que se ve. Gracias.